Buenas tardes, mi nombre es Arturo Herrera Campos, soy el secretario del Ayuntamiento de Gulopan de Cuauhtémoc, Veracruz. Estamos aquí para servirles y para decirle a la comunidad que por orden del alcalde y del presidente municipal, a partir de la fecha del 1 de marzo de este año, a todas las personas inmigrantes que vengan de regreso hacia el país, se les va a condonar cualquier tipo de constancia que expidan en el ayuntamiento, ya sea de residencia, ya sea de no inhabilitación, todas las constancias que tenemos aquí que manejamos en el ayuntamiento van a ser gratuitos para ellos, no se les va a cobrar, es un orden del alcalde que se les dé todas las facilidades, todas las facilidades para que ellos puedan hacer su vida otra vez acá, ya vienen de lejos, ya vienen de armados, ya vienen pues dolidos de la situación que están viviendo ya desgraciadamente y que tienen que regresar a su lugar de origen. Entonces, la orden está dada de que todas las facilidades les sean otorgadas y no hay fecha límite. No hay fecha límite, tenemos que a partir del 1 de marzo hasta que venga alguien. Los datos de los inmigrantes exactos no los tengo, no los tengo, vaya, no tenemos ningún dato de eso porque no han venido, pero sí ya se les hizo saber que cualquier trámite que vengan acá a realizar va a ser con todo gusto y lo va a ser gratis. Esto es una ayuda que va a otorgar el ayuntamiento de Huiluapa. Así es. Si en algún momento de las personas que vengan, que regresen o que vayan. No, que regresen. Son de las personas que regresen porque las que vayan, pues es que no les va a ayudar mucho una constancia de residencia, una constancia de no les sirve, allá no les sirve de nada. Simplemente es para los que vengan acá, que vayan a buscar un trabajo, obviamente dan las facilidades a involucrarnos en algún programa con desarrollo social, a ver si pueden, no sé, sembrar o si tienen algún terreno. Facilitarles todo lo que se pueda en cuanto a trámites. Entonces esa es la orden del presidente, que les damos toda la facilidad. ¿Deben ser originarios de aquí en el municipio? Deben ser originarios del municipio o que a lo mejor no nacieron acá, pero toda la vida han vivido acá. La gente los conoce de mucho tiempo. Un probar de alguna manera. Exactamente, hay gente que no nació acá, pero pues, digo de dos años, tres años, a lo mejor de meses o de un año, ¿no? Entonces prácticamente es de aquí y están registrados acá o hay forma de comprobar que son originarios o que han radicado toda su vida acá. ¿Qué documento se incluye para esta ley? Para el tipo de trámites normalmente se pide comprobante de domicilio y credencial de lector para comprobar la identidad de la persona, pero si no tienen contexto, esto puede ser acta de nacimiento, puede ser una licencia, algún comprobar, algún credencial con fotografía para comprobar su identidad, ¿no? Para saber que ellos son las mismas personas. Otra cosa también que quiero recargar, los trámites son personales. La persona que solicite tiene que venir acá a hacer su trámite. Esto lo hacemos también para proteger a nosotros y para proteger a ellos mismos. Porque nos hemos enterado, ya tenemos algún tiempo acá, que han venido, por ejemplo, financieras o gente del banco, piden una constancia y hay gente que se las otorga. Entonces sacan un préstamo nombre de ellos y pues tampoco se vale, ¿no? Entonces el que existe es que venga la persona para proteger a él su identidad y nosotros también protegernos. Se les habla directamente con ellos. Entonces el trámite es personal. Incluye acta de nacimiento, constancia de residencia. Es la constancia, le voy a dar las constancias porque no me acuerdo todas. Las constancias son de identidad, de residencia, de origen, de dependencia económico, de escasos recursos, de modo honesto. Esas son las que manejamos. Aparte manejan otras, pero las que más se manejan son esas. Definitivamente es la ayuda otorgada por el municipio de Guilhuapán a todas las personas que regresan del norte de los Estados Unidos. En este caso todos los deportados por las nuevas leyes. Exactamente. Todos los deportados que necesitan cualquier trámite es para ellos, exclusivamente para ellos. ¿Algo más que nos quiera comentar? Pues eso es lo principal. Sí hay que recalcar que el trámite tiene que ser personal porque han venido. Pues sí, luego viene familia de ellos. Oye, es que mi pariente está allá, pero luego ¿cómo te va a mandar una constancia? Una constancia de residencia si no vive acá, o sea, tiene que venir acá para poder otorgársela. Entonces, esa es la única encomienda que tenemos, ayudarlos y que el trámite sea personal. Arturo Herrera Campos, Secretario del Ayuntamiento de Guilhuapán de Cautismo Veracruz. Gracias.